Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Esta es la cuarta vez que grabo este vídeo porque no me grababa el audio y ahora resulta que después de haber empezado a jugar no hay manera de reiniciar la partida para empezar desde cero en fin bueno gente esto es un juego gratis que tenemos hasta el 14 hasta el 14 de julio porque porque es el prime day el día 12 de julio y con motivo del prime day amazon games bueno amazon nos regala más de 30 juegos en amazon games si no tienes amazon prime no tienes amazon game pero si no tienes amazon prime puedes pillarte los 30 días de prueba gratis y después cancelarlo y puedes aprovechar y quedarte con todos estos juegos gratis es una tarjeta de crédito pero después la puedes quitar no pasa nada así que no te preocupes que te van a cargar nada y pillarte estos 30 juegos gratis que nos trae amazon games bueno pues hoy os traigo uno de ellos se llama de metronomicon es un juego de tipo guitar giro de música así un poco en fin que no no vamos a poder ver la introducción porque porque no se me ha grabado bueno se me ha grabado pero lo he borrado porque quería grabarlo con audio y ahora pues no puedo grabarlo así que voy a repetir el tutorial para que veáis cómo es el juego vámonos al tutorial repetir tutorial espero que se me dé medianamente bien porque antes bien y bueno bienvenidos a todos a vuestro examen final esto es una escuela de magia bueno de baile más bien delante vuestro veréis desfazarse cuatro pistas de notas musicales cada una con un héroe bailando por debajo para controlar estos cuatro maestros del baile estaréis moveros a vuestra voluntad entre estas pistas bueno para empezar a intentar enfocar a web la protectora de vuestra caballería bueno esto con los shift izquierdos y shift derecho podemos movernos la especialidad de buen es aturdir al enemigo y disminuir el daño que tu cuadrilla pueda sufrir bueno muéstranos cómo se usa una habilidad principal prueba mamporro contra tu rival para dañarlo y que pierda su turno bueno con w sd para está acá en las cocinas bueno lo siento perdón perdón lo siento se os ha dolido perfecto acabáis de lanzar la primera de vuestras habilidades principales podéis lanzar estas habilidades cuando queráis concatenando una serie de notas consecutivas en una pista bueno yo la verdad es que lo que he descubierto es que tienes que ir saltando de uno a otro porque cada vez que haces un ataque ese ese persona ese personaje ya no puede atacar hasta dentro de de un tiempo pero bueno no le vamos a hacer asco así que vamos a seguir perfecto bueno esto ya ha visto daros cuenta de que temporalmente las notas han dejado de aparecer en esta pista bueno va a necesitar algo de tiempo para recuperarse antes del próximo ataque lo que yo estaba diciendo en cada ataque se tiñe de un elemento distinto a su vez cada enemigo se debilita o es resistente a uno de estos elementos una cosa ahora mismo usando una música cutrecilla vale pero una vez que empecemos a jugar para empezar a sonar música con derecho de autor no voy a empezar a jugar porque la música de autor me bloquea el vídeo así que paso este malvado de aquí es el elemento tierra esto significa que las habilidades de fuego le provocan un daño mayor que las habilidades de tierra por ejemplo pero tenemos juego tierra rayo agua físico físico es pan una otra como un pan un violet tu turno has estado practicando con una habilidad de fuego en el grado 2 vamos a ver qué tal se le da yo mi primera expresión de verdad bien dominad la pista de baile bueno hay que empezar a cambiar utiliza las teclas mayúsculas del teclado con los botones periódicos del mando para enfocar a el baile y ahora el segundo ahí toma toma castañazo nene que te parece te deja tonto venga perfecto la cantidad de notas que encadenes determinará que hechizo puedes lanzar bailar más allá de la fase azul y conseguir es el grado 1 el grado 2 en la base roja y después le sigue el grado 3 pero no dicen de qué colores simplemente mueve el foco o deja que una nota patín para lanzar el hechizo que tenía preparado moverse entre las pistas de baile no se penaliza cuanto más lejos lleves tus hechizos más fuertes se harán equipa un hechizo en el grado 1 para que sea más fácil lanzarlo o en el grado 3 para aumentar el poder significativamente pero se os escape una nota bueno esto al final te mueve loco ahora a diferencia de las habilidades principales las habilidades secundarias se activarán automáticamente sin importar quién decide bailar algunas habilidades secundarias requieren lograr un número de bits en total para las más poderosas puede que sea necesario que los bits sean consecutivos web vamos a probar contigo habilidad secundaria que tienes equipada cabezazo propinará un ataque físico cada vez que la cuadrilla toque un número determinado de notas sin importar quién esté bailando en ese momento vamos para la barra va a dar un golpetazo el enemigo ha reducido vuestra vida os han atacado tendréis que trabajar en equipo para enmendar el daño y devolver el golpe clark lanza tu cura sobre la cuadrilla para que la habilidad secundaria de wey salga en tu ayuda dejamos o a esta cura fantástico cada uno de vosotros estáis alimentando de energía musical del otro y trabajáis con un verdadero equipo hay muchas habilidades principales y secundarias que aprender pero estas están muy bien para empezar sólo os queda una última habilidad para por demostrar usar todos los poderes a vuestra disposición y derrotar a esta criatura de la noche usad vuestras distintas habilidades para vencer al búho asesino bueno vamos a probar con éste cabezado ahora vamos a traer con ésta mamporro ahora vamos a probar esto de aquí que tiene el nivel 2 veis ahora viene el rojo que es el nivel 2 grado 2 y pum toma espectacular usad vuestros poderes en equipo y estos grupos malditos serán cosa del pasado la prueba ha terminado y la habéis superado con creces y bueno gente pues hasta aquí el vídeo del juego del metro mono micón este metro no micón que la verdad es que es interesante es un es diferente y me ha parecido gracioso me da rabia tener que haberlo grabado cuatro veces al final pero bueno espero que este sea la definitiva y nada más gente dejarme un buen like dejarme un comentario suscribiros al canal y apoyarme para que siga creciendo y nos vemos aquí en el canal de holandés errante en próximos juegos gratis gameplays tutoriales o quién sabe qué locuras más me pasarán por la cabeza para grabar así que nada que viene el fin de semana a pasarlo bien bye bye y